Muy buenos días, bueno, aquí estamos ya. ¿Cómo están los mercados en rojos? ¿Cómo está Bitcoin en verde? Y bueno, una grandísima noticia sobre el tema de XRP. Han retirado la denuncia contra los directivos, así que XRP sigue ganando, como decía su fundador principal, su director, su jefe, como lo queráis llamar, XRP. Bueno, lo decía la boga en realidad, XRP3 SEC0. Esto sigue así. Bueno, de momento tenemos los mercados un poquito rojillos. Vemos que los futuros del SP500 han estado cayendo. Ahora parece que se recuperan un poquito. El DAX también estaba en rojito, 0.75, hasta un poquito más rojito. Y el IBEX35, pues 3 cuarta de lo mismo, 0.57, más de medio punto, a la baja. Vemos cómo hizo el SP500 aquí una especie, bueno, una especie en un doble techo. Pim, pam, cayó justo al inicio. Y aquí, como lo ha reflejado también en el RSI, a partir de aquí a ver si es capaz de ir al alza o sigue yendo a la baja. Yo creo que debe de venirse al soporte. A no ser que con este movimiento lo que quiera hacer es un mínimo ascendente de este para ir a volver a tocar la parte superior de esta línea de tendencia que nos está generando un canal descendente. Por otra parte, vamos a Bitcoin. Bitcoin rompiendo nuestra querida Rose Line. Precisamente ayer en la clase lo estábamos hablando, que en cualquier momento podíamos romperle y mandarnos a la zona de los 29.500. Ya hemos pasado también, inclusive, la zona de los 29.500 con la vela de esta mañana. Esta vela en la que estamos ahora de 4 horas, ya hemos pasado esa zona. Lo ideal sería reposar un poquito ahí y después intentar ir a por la zona de 30.500. Todo esto está muy bien, es muy bonito. Hemos roto al alza este canal, que es maravilloso, ¿a que sí? Pero, claro, ¿qué genera? ¿Qué genera? Que teníamos mucha prisa porque pasase... Y fijaros cómo está el RSI, ¿eh? Está el RSI que cualquiera se conde algo. ¿Qué está generando esto? Bueno, pues lo que está generando es bastante sencillo. Ahora hablamos sobre este gráfico. Lo que está generando... ¿Veis en esta resistencia que tenemos aquí? Estamos en diario, ¿vale? Toda esta resistencia, que fue un soporte enorme, fue una resistencia que nos mandó tú de infierno, tú de gel, una vez, dos veces, tres veces. Pero, claro, en todo esto tenemos una figura que es muy bonita. Es muy bonita, que es un hombro, una cabeza y un posible, ¿vale? Posible, hombro que se forme ahí. Esto, ¿qué nos generaría? Pues nos generaría una caída, al menos hasta la zona de mi zona favorita, esa zona de 21 más, más o menos, 21, 21.3 menos mi zona favorita. Yo creo que generaría hasta este pivote, hasta este mínimo relativo anterior. Inclusive, hay gente que está apostando de 1.800, 1.900. En un momento dado, podría ser. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué mogollón de fumo en el mercado? Hay muchísimo fumo. El otro día se demostró con el tema de los ETFs. Entonces, claro, dicen, bueno, ¿cuánto nos queda hasta una supuesta aprobación de ETFs? Bueno, yo tengo aquí esto en el día 13. Vamos a cambiarlo un poquito al día 10. Miércoles, 10 de enero, ¿vale? Este domingo 21 de abril, realmente, bueno, vamos a dejarlo ahí total. Entonces, de aquí a aquí todavía nos queda un pellizco, ¿vale? Hasta el 10 de enero del 24, que es cuando es posible, es probable, que se aprueben sus ETFs. Todavía queda más de lo que nos parece. Hay que ir día a día, hay que pasarlo, hay que sufrirlo, hay que, ¿vale? Pero sí que es cierto que puede ir generándose un fumo y hacer una escalada. Perfectamente, perfectísimamente. Una vez aprobados, un pepinazo y luego caída. Hasta, bueno, cierto punto, llega el halving, retroceso y apoyarnos en esta zona. Podría ser, ¿eh? Es decir, ahora rompemos esta zona, generamos mucho fumo, otro pepinazo y luego ya volvemos y nos volvemos a apoyar en ella. Eso es una jugada que puede ser perfectamente. Perfectísimamente. Ahora bien, va a depender de otras temporalidades que no... O sea, nosotros simplemente aquí jugamos a la adivinanza un poquito, por técnico. Pero por técnico ahora mismo lo que está diciendo es que tenemos nombres, tenemos una cabeza y que tenemos, que estamos generando la mitad ya del segundo hombro. Mucho ojo, ¿vale? No pensemos que porque cumpla y haga aquí otro hombro, se apoye en esta zona, pueda irse para abajo, porque hay veces que no cumple. Evidentemente sabemos que el 80% de las veces lo cumple. Y de hecho es una de las figuras que más cumple el hombro cabeza a hombro. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Nada más, simplemente que lo vigiles. Bien, entonces decíamos que esta es la distancia que nos queda desde aquí hasta una supuesta aprobación de ETF, si es que se hace a 10 de enero, si no se hace antes, porque también se puede hacer antes, cuidado. Depende, yo creo, de las necesidades que tenga la economía americana. Ahora se está sustentando mucho en inteligencia artificial, si eso se desgasta, pues tienen las criptomonedas para decir, venga, vamos a meter un pepinazo. Esperemos así lo metemos todos. Por otra parte, desde esa supuesta aprobación de enero hasta el 20 de abril aproximadamente, que llegará el halving, ahí esperamos una caída, yo, una caída post-halving, siempre hay un pequeño retroceso, mayor o menor, y a partir de ahí empezar a subir, a subir, a subir, a subir, hasta, ¿por qué tengo aquí septiembre del 24? Pues muy sencillo. ¿Qué pasó cada cierto tiempo cuando hacemos un halving? Aquí tenemos el halving anterior. ¿Qué pasó? Porque todo el mundo está hablando, no, vamos a reventar ya los máximos anteriores y no sé qué. No, espera, 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 quieto. Fijaros, este era el máximo relativo anterior, la zona de 20.000, y mirad cuánto tiempo pasó, desde mayo hasta diciembre, bueno, en realidad, sí, bueno, diciembre, hasta diciembre que se rompió. Mayo a diciembre, siete meses para romperlo. Entonces, yo he puesto aquí, de abril a septiembre, cinco, por aquello de que no tiene por qué ser igual, tal, bueno, pues en septiembre, pues en octubre, pues en noviembre, ya sabemos que hay un margen, pero a partir de ese punto, más o menos, se puede romper el máximo anterior. Entonces, queda mucho tiempo. Estamos hablando de que queda un año para eso. Y hay gente que está ahí pensando que lo va a hacer pasado mañana. Yo creo que habría que relajarse un poco. A partir de ahí, Dios dirá, y veremos si vamos a hacer el doble de esta zona, vamos a... no lo sabemos, ¿vale? Más o menos, hacemos ciertos cálculos, ciertas medidas, y lo que nos va saliendo, pues en este caso, por ejemplo, una vez rota esa zona, tenemos objetivos en la zona de 126, ¿vale? Yo tengo mis cálculos entre 98 y 120, más o menos, ¿vale? 130 van de medir al otro día, y bueno, 128 igual, más o menos parecido a esta curva que yo tengo aquí. Ya veremos si tengo razón, si no tengo razón, eso no es importante. Lo importante no es tener razón o no tener razón, ¿vale? Lo importante es tener un plan, trazarlo y actuar en base a ese plan. Yo dentro de mi plan, tengo una reserva por si cae a esta zona, y ¿qué he hecho? Cambiarlo, variarlo, a medida que vamos subiendo, que nuestro colchón es mayor, bueno, pues ahora, ¿qué hago? Tengo dentro de mi plan el último colchón, ese último 10%, lo soltaría en caso de llegar a la zona de eso, 19-20. Y mis compras principales, en vez de estar en la zona de 21, mi zona favorita, pasan a la zona de 25. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Pues eso va subiendo poco a poco, como si fuera un stop loss, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es todo lo voy subiendo, y cuando venga un retroceso, pues es lo que quiero pescar. ¿Por qué? Porque es donde más dinero se gasta. A partir de ahí, ya tengo yo mi línea y sé cómo detectar esas zonas, las tengo muy, muy claras, para el siguiente retroceso, volver a hacer otra, y otra, y otra, y otra, hasta que termine esa gran subida que esperamos. Pero, de momento, estamos pendientes, y lo que hay un antes y un después, está en la ruptura clara, la ruptura clara de esta zona. Mientras tanto, la estructura nos dice que ahí hay un hombro de cabeza posible, hombro derecho, y ya veremos a ver qué narices hace. Si es simplemente para mosquearnos, o al final lo va a cumplir, y como buen bicho, pues se nos venga otra vez a una zona muy, 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 muy bonita. Dicho esto, todos estos son pudres, no me hagáis ni puto caso, que yo estoy muy loco. El total market, ¡boom! Decíamos, ¿no? No había podido, se nos vino, ayer tuvo una vela bastante maja, y hoy rasca, revienta la alza. Esto es muy positivo. Nuevamente vuelvo a lo de antes, el colchón que teníamos, se está mejorando. Eso es muy bueno, muy, 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 muy bueno. ¿Vale? No solamente para Bitcoin, sino para todas las altcoins, ¿vale? Para todas las altcoins. Por otra parte, lo que es que, bueno, si tú quieres tirar el mercado para coger a mejor precio, lo que tienes que generar es FOMO, también es otra cosa que hablamos ayer. Entonces, si no generas ese FOMO, ¿cómo lo genero? Pues haciendo un punch de este tipo, que la gente se piense que no vamos para arriba, y luego resulta que no. Entonces, por eso os digo que tenemos que seguir siendo precavidos, ¿vale? La línea de cierres máximos más o menos va perfectamente paralelo a esta línea, que ahora mismo estamos rompiendo. Bueno, pues si nos hace una subida a 1.14, seguramente nos iremos a la zona de 32. Aproximadamente, entonces a todos aproximado, porque esto no es una ciencia exacta, ni mucho menos. Puede ser que ya sea un escape y empecemos a subir y, bueno, pues con nuestros rey de procesos también, aquí nadie tiene la verdad absoluta ni mucho menos. El 52,57 en dominancia, muy bien, fijaros, como USDT, 2,72 a la baja y como USDC, 2,51 a la baja. Esto es bueno, eso quiere decir que el dinerito que está entrando aquí ha ido a Bitcoin, pero, ojo, lo que necesitamos es dinero nuevo, dinero nuevo, no el mismo dinero que está dentro del sistema. Mientras no tengamos dinero nuevo es muy difícil hacer una gran subida. Pero bueno, ya hablaremos también de eso porque es importante. Otra cosa, dentro de la dominancia, fijaros como algo muere poco a poco. Mirad 2, BNB, ¿dónde tiene la dominancia? En un 2,95, ¿vale? Pero ojo, porque está en un punto importante. Torres más altas han caído, fijaros, de tener un 6 y pico, llegó a un 6,40 de dominancia a tener un 3. Le están machacando bastante, es decir, no solamente es una cuestión de precios, sino que se utiliza mucho menos el BNB en el mercado. Ahí ese miedo que es totalmente lógico. Fijaros como técnicamente siempre se ha comportado muy bien. Cada vez que ha pegado una subida, los apoyos que ha hecho han sido muy buenos a las zonas de... Mirad, ¿vale? Tenemos una zona en la que apoyarnos. Venga, vengo, me apoyo, sigo. Ahora, en esta otra zona, ¿vale? Tres cuartas de lo mismo. Vino, se apoyó una vez, dos veces, se fue para arriba. Ahora se está apoyando en esta zona, que tiene un margen hasta 2,10. Sí, podría ser, pero como el mercado empieza a arrancar, BNB también va a arrancar. Eso no es que para la menor duda, o sea, BNB, y Binance, no solamente Estados Unidos, es mucho más en el mundo. Sigue siendo el más grande a pesar del daño que le están haciendo. Con lo cual, pues oye, Emiratos Árabes también tiene algo que ver hablando de Roma. Entonces, bueno, ahora tiene, luego va a tener objetivos que si los consigue pueden ser muy buenos para la moneda, pero dominancia y como ya hemos visto y precio no son correlativos. Es decir, que tenga menos dominancia no quiere decir que no pueda volver a subir 500, ¿vale? Ojo, ojo con BNB que no creo que tenga ni todo el pescado vendido ni que haya dicho todavía su última palabra. Al menos, de momento. Bien, el dólar index, pues bueno, sigue ahí relajadito, la cosa que nos está ayudando bastante porque están las bolsas un poquito chungas y las altcoins, vemos que bueno, por la parte baja pues tenemos ARDR que era totalmente normal después de la subida que tuvo ayer es bastante lógico la caída que está teniendo. Wasp, el library cage, bueno, los cortos de Bitcoin que siguen cayendo, sigue habiendo menos presión bajista, ya empieza a haber, me echan más cortas, ya empieza a llegar a un punto en el que bueno, los mínimos, son los mínimos, luego la siguiente fase tendría uno y dos puntos, no les queda más mínimo histórico, ¿vale? O sea que no hay más mínimo histórico, aquí lo tenemos, a partir de ahí vamos a ver qué pasa, cuidado, ¿vale? Ojo, que suba no quiere decir, ya lo sabemos, que suba la presión bajista no quiere decir que vaya a bajar el precio, pero bueno, es un indicador que nos puede echar un cable en ese aspecto. Y bueno, poca cosa más, el lado positivo sí que tenemos ahí a LUM, que vuelve otra vez a la zona de soporte que le marcamos, pum, empieza a rebotar, esto es algo normal, STX rompiendo la línea que ayer decíamos, ¿se queda al borde? Venga, PLAF, se nos ha ido, ¿dónde? Al TPE, pam, venga, ¿veis? Vamos a ampliarlo, ahí está, ha tocado y está en esa zona ya, BLZ, 13 de 0,7, igual al alza y a buscar el máximo anterior, TRB, 12,75, igual, ha roto ya esa línea y bueno, pues de momento tiene que ir a buscarlo, 75, SEC también está por ahí con 10%, VRA, Solana, es corta de lo mismo, un 8% ya está rompiendo y está dentro de STB, venga, vamos a ampliarlo, rompiendo la línea que decíamos bastante clara que tenía que romper ayer, ayer una llegada a la zona objetivo, pues ahora a partir de aquí nos toca consolidar la zona para ir a por la siguiente zona objetivo en la zona de 37, Bitcoin Cash, me gusta Bitcoin Cash, bueno, pues hemos comprado bien otra vez, vendimos, ya lo sabéis, hemos comprado bien, pues otra vez nos vamos a alza, vamos a ver esta vez hasta dónde nos lleva, cuál es la aventura que nos hace correr, estaremos muy atentos a todo el mercado, yo, bueno, ya sabéis que yo voy diciendo cada día un poquito las cositas, de dónde pellizcar y luego cada uno pues ya toma sus propias decisiones, yo os digo como pellizco yo, cada uno pesque o no pesque, es cuestión de cada uno, bueno, aquí tenemos Fed, también buena cosa, Rune, 5.58, recuperándose esta pequeña retroceso que ha tenido, bueno, pequeño, un pequeño gran retroceso, no ha llegado a perder este mínimo relativo anterior, si perdió este, bueno, la ha sufrido un poquito, a ver si es capaz de recuperar la zona de 1.67 y tirar para arriba, Naka, 6.33, igual, bueno, rompió, horizontalmente la línea de tendencia y bueno, ahí está intentando ir a la zona superior, ¡ay, Dios, perdonadme! Está en los 0.86 y bueno, ya a partir de aquí empezamos, ya estamos en zonas del 5%, bueno, mi veréis, que estaba haciéndolo muy bien, ha tenido un retroceso de dos días un poquito chungo, pero bueno, justo, zona de soporte importante y a partir de ahí a ver si es capaz de recuperar un poquito del margen que tenía antes. Storg, Alice, también está por aquí gente, mucha gente en Alice, ha habido algunos, no sé cómo decir, los gurús inventados de estos que recomendaron Alice, ¡ay, sí, venga, acumula Alice! Bueno, pues hasta donde está. ¿Esto quiere decir que no puede subir otra vez arriba? Sí, claro, por supuesto, fijaros que ahí tiene un primer objetivo interesante, un 215%, aquí tiene otro un 353% y aquí tiene otro en un 700%. Y está muy bien, decir, yo voy acumulando a medida que va cayendo, sí, sí, acumula, que es muy bueno, acumula, acumula. Luego si sube, no, ¿veis cómo tenéis que acumular? Ya, pero es que cuando ha subido todo esto yo todavía estoy a cero. No tiene sentido, de verdad, no tiene ni un puto sentido. Tenéis muchos gurús que os hacen acumular Icoins durante el periodo bajista y os digo, no, tiene sentido. En fin, link, otra de las que, bueno, le tengo el ojo echado, vamos a ver si, cómo hace el movimiento, me interesa mucho y esta línea de tendencia para mí es la que manda y donde se apoya, en el punto de desapoya, para mí será entrada en compra si no la pierde, si empieza a rebotar. Y bueno, en posar bitrum también, que está siendo listado por ahí, parece que nos va a hacer aquí un doble suelo y va a volver a la zona de los 9-10 centavos, así que bueno, bastante bien, el mercado le está sentando bastante bien esto, pero yo no me fío ni un pelo, ¿por qué? Pues porque tenemos los mercados tradicionales que sigue yendo para abajo, que van a impulsar esto para abajo, si no hay dinero para una cosa no hay dinero para otra, pero para mí, dentro de esa política, si las kiptos pueden hacer un impulso en la economía y pueden ayudar a hacer una máscara y a sostener todo esto, las van a utilizar para eso. Así que no me rodeo más, esta tarde nos vemos, tenemos un pedazo de vídeo que os va a gustar más que los dos anteriores esta tarde y como digo siempre, invertir mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!